Regreso del rey Juan Carlos, la pandilla lo ha estado esperando cuando regrese. Luego que se dieran por cerradas las investigaciones en contra el rey Juan Carlos, el emérito planearía su regreso inminente a España, ese del que tanto se ha hablado en los últimos meses, y que vendría a tambalear nuevamente a la familia real. Todo este contexto ha dado puertas para que en las últimas horas surgieran informaciones de personas cercanas al padre del rey Felipe, una de ellas da cuenta de los futuros planes que le esperarían en territorio español. Se trata de Pedro Campos, compañero de regatas del emérito y con quien mantiene contacto y charlas a menudo. Según sus palabras, su presencia siempre ha sido muy positiva para el mundo de la vela. Sus declaraciones además, han dado puerta para que el amigo del rey Juan Carlos hablase de las actividades en las que participaría el emérito a su retorno al país. La esperada aparición pública del rey Juan Carlos podría darse en la primera convocatoria en la clase 6M de la Copa de España que está prevista para el 18, 19 y 20 de marzo. Allí, el emérito se encontraría con este gran amigo, quien actualmente preside Club Náutico de San Censo, Pontevedra. Es importante porque es una preparación para el campeonato del mundo. Claro que nos gustaría que pudiera estar presente don Juan Carlos ese fin de semana, pero sería demasiado pronto porque el archivo de la inteligencia se ha conocido hace dos días. A partir de esa fecha tenemos una regata mensual, y lo que habrá que ver son los pasos jurídicos. Los periodistas sabéis mejor ese camino, pero yo me he alegrado muchísimo del cierre de las investigaciones. No sé cómo queda todo, pero los próximos días o semanas se anunciará esa vuelta. Estamos esperándole. Lo único que digo es que su presencia siempre ha sido muy positiva para el mundo de la vela, aseguraba Pedro Campos al desear que su amigo le pueda acompañar en este importante evento. Otro de los eventos en los que también podría aparecerse el esposo de la reina Sofía se celebrará del 10 al 18 de junio, para la Copa del Mundo de la Flota 6M. La Copa del Mundo de la Flota 6M se celebra este año en San Censo coincidiendo el año Sacobeo World. Es una cita muy importante y estoy seguro de que don Juan Carlos estaría feliz de poder participar. El Bribón ha sido el único barco que ha conseguido ganar en cuatro ediciones, añade Campos. Las expectativas sobre el regreso del rey Juan Carlos a España cada día crecen más, y todo estaría puesto para que se reúna con sus seres queridos, aunque no sabemos si entre estos estaría su hijo, el rey Felipe, quien lo ha apartado de Zarzuela desde que se comenzaran a conocer los escándalos por corrupción. La Copa del Mundo de la Flota 6M. La Copa del Mundo de la Flota 6M. La Copa del Mundo de la Flota 6M.